Hola, un saludo a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a un nuevo podcast de Friends of Religions. En este podcast vamos a tratar sobre una temática muy especial, sobre la oración, sobre qué es la oración, cómo se debe orar. Y he entendido desde cuatro grandes religiones. Tenemos la suerte de contar con la presencia de Juan Carlos Ramchandani, en representación del hinduismo. Contamos con Isaac Sananes, en representación del judaísmo. Con Fernando Valdés, en representación del cristianismo. Y con Tarikata, en representación al islam. Es un placer contar con todos vosotros y os estamos muy agradecidos. Como presentadores del podcast, bueno, pues vamos a contar con la presencia de mi querido amigo Umar, que es musulmán Ahmadí, que está recién licenciado en medicina y que participa desde Badajoz. Y yo mismo, Eloy Pérez, cristiano e ingeniero de profesión, que participo desde Valencia. Bueno, pues como os he comentado, el propósito del podcast de hoy es resaltar la importancia de la oración en las diferentes religiones y exponer cuáles son los principales beneficios de un creyente que nos lleva a practicar la oración. Entonces, bueno, pues, Umar, ¿qué podríamos decir muy brevemente de la oración como punto en común entre las diferentes religiones? A ver, en mi opinión, yo creo que la oración al final es el acto personal de comunicarse con Dios. Y yo soy practicante musulmán, pero yo lo que veo es que en todas las religiones es el espiral fundamental de la relación entre hombre y su creador. Que cada religión tendrá su forma particular de rezo. Algunas religiones tienen horarios más determinados, pero al final, desde la historia de las religiones, se ha hecho como hincapié en que el hombre tiene que estar conectado con su creador. Y yo me pregunto muchas veces que más que el acto de rezar, si se debe asociar a una religión, yo considero que es como una necesidad que Dios nos ha regalado en nuestro interior para que podamos entenderlo. Y muy brevemente, os voy a leer, son como pequeños versículos que he ido encontrando en la Escritura Sagrada de las diferentes religiones y que al final vosotros mismos veréis que hay un patrón muy común. Por ejemplo, en Babaguita, que es el texto en relación con el hinduismo, en el capítulo 7, en el versículo 19, dice que hay muchos tipos de hombres, hay como cuatro tipos, y el hombre más cercano a Dios es el hombre de la visión. Y al final de su vida, o al final de sus muchas vidas, ese hombre lo que descubre es algo muy simple, que Dios es muy grande, Dios es todo. Y lo que dice en ese texto es que es muy difícil encontrar esta característica, que está innata en los hombres, pero que es como lo más virtuoso que puede hacer, que es comunicarse con Dios. En el Antiguo Testamento de la Biblia, en Deuteronomio 11, en versículo 13 al 17, vemos algo muy parecido. Es un patrón muy bello y yo lo que recomiendo al oyente es que acude a la Biblia y lo lea entero, pero tengo una mención muy breve aquí. Y se dice, Esto también en el Nuevo Testamento hay distintos pasajes, ¿no? que se refieren a la comunicación del hombre con su Creador. Y muy brevemente hago una mención del Corán, en el que en el primer capítulo de todo, en el capítulo 1, en un versículo se dice, el hombre acude al Creador y le dice, A ti, Dios, te adoramos, y a ti solo te imploramos ayuda. Y en un capítulo más adelante, Dios lo que responde es, Si tú me suplicas, yo te aceptaré. Y en el caso del Islam, el profeta Muhammad lo que decía era que el rezo, por ejemplo, era la luz para sus ojos. Entonces, con esto un poco, hago la introducción a nuestra podcast, que es que al final pedir, pedir a nuestro Creador, es algo como, es una esencia humana, es que nos sale muy natural. Cuando estamos en momentos de tristeza o de alegría, solemos acudir a él. Pero proveer y saciar al hombre es divino, es Dios el que provee al hombre. Entonces, iremos abordando distintas cuestiones relacionadas con el rezo a lo largo de la charla. Pues muchas gracias, Umar. Bueno, pues ya simplemente también mencionar que Jesús, siempre en el Evangelio, pues dice, no, pedir y se os dará, ¿no? Que le da mucha importancia a la oración. Y bueno, pues con este repaso, pues vamos a dar paso a nuestra primera intervención, ¿vale? Y vamos a hacer la intervención por orden de antigüedad de las diferentes religiones. Como representante del hinduismo, contamos con Juan Carlos Ramchandani, también conocido por su nombre hindú, Visna Kripadasa. Juan Carlos es sacerdote hindú, escritor y conferenciante. Es presidente de la Federación Hindú de España y vicepresidente del Hindu Forum of Europe. Y nos habla desde su ciudad natal, desde Ceuta. Juan Carlos, muchas gracias. Y queremos preguntarte, ¿qué entiendes por oración, la razón principal por la que debemos orar a Dios, y cómo se debe hacer oración según el hinduismo? Muy buenas tardes a todos. Una vez más, muchísimas gracias a Friends of Religion por invitarme. Muchísimas gracias a todos los contertulios. Me siento honrado por vuestra presencia. Bueno, en el hinduismo hay diferentes tipos de oraciones. Voy a tratar de explicar las diferencias. Hay oraciones, digamos, que vienen reveladas en la Escritura, que se consideran aparausheya, es decir, que no han sido creadas por el hombre, sino se consideran revelación divina, que sería parte de los shruti. Shruti quiere decir lo que se escucha, y luego hay oraciones compuestas por el ser humano, por los sabios, que estarían en la categoría del shmriti o lo que se recuerda. Y están, por ejemplo, los stutis, que son los himnos, los himnos de glorificación, en la lengua sánscrita, la lengua litúrgica del hinduismo, una de las lenguas más antiguas de la humanidad, madre de la lengua indoeuropea. Y en el sánscrito, pues estos himnos son los que se recitan en los templos como una forma de adoración, de elogio hacia la divinidad, que está manifestada en una determinada forma. Luego están los stotram. Stotram son unas colecciones, digamos, de nombres de la divinidad. Por ejemplo, si estamos adorando al señor Vishnu, pues hay una oración que se llama, por ejemplo, Ashtotar Sata Stotram, que quiere decir himnos de los 108 nombres de Vishnu. Lo mismo que, por ejemplo, en otras culturas están los 99 nombres de Allah, por ejemplo. En el hinduismo hay 108 nombres de Vishnu. Luego hay Sahasranama, mil nombres. Entonces esto en los templos se recita como una forma de adoración formal y siempre utilizando el sánscrito o lengua divina. Luego está el Pratana, que son Pratana, y si fijaros empieza por pelo, igual que Prayers en inglés o Plegarias en español. Pratana son una serie de, unas colecciones de cantos que ya no necesariamente tienen que ser en esa lengua culta y refinada como el sánscrito, sino que puede ser lenguas vernáculas, como el Hindi, el Marathi, el Gujarati, lenguas, digamos, de diferentes regiones de la India. Y luego está Vandanam. Vandanam es cuando oramos a Dios de una forma personal. Y entonces ahí se dice que uno puede orar a Dios en cualquier lengua, porque Dios Supremo entiende todas las lenguas. No necesariamente me tengo que dirigir a Él en una lengua culta o refinada. Y en Vandanam, en esa oración que hago a la divinidad, pues uno puede hacerlo para glorificar a Dios y cuán insignificante se siente, por ejemplo. Uno puede pedir cosas materiales, digamos, necesito que me proveas del alimento, de la salud, etc. Uno puede orar para otras personas, ya sea del entorno familiar, incluso de la humanidad, pero esto es en un entorno, digamos, más íntimo. Luego está Yapa. Yapa es la conjunción de dos palabras. Ya viene de Yanam, que significa nacimiento. Y Pap, Yapa, Pap, viene de Pap, que significa pecado. Yapa es una forma, como dice, de destruir el nacimiento, de no tener que volver a reencarnar y de no tener que volver a pecar. Y Yapa es murmurar una oración en glorificación de Dios y se utiliza la mala o rosario. El rosario común a, por ejemplo, los cristianos, el Tajbih, que utilizan los musulmanes. Yo he traído, bueno, es un rosario de 108 cuentas, donde se repite el mantra o nombre de Dios 108 veces, utilizando la mano derecha, y se cuenta con el dedo pulgar pulgar y el dedo anular. Y se van pasando en cada cuenta, se repite el mantra de la divinidad a la que queremos adorar. Se trata de evitar de tocar con el dedo índice. ¿Por qué el dedo índice? Porque se dice que es el dedo acusatorio, con el cual acusamos a las personas o que utilizamos para cosas sucias, porque te lo metes en la nariz. Entonces, es una forma de rezar que se llama Yapa y que es común a otras tradiciones religiosas. Normalmente, cuando una persona recibe una iniciación de un maestro, una maestra, pues le entrega este rosario, esta mala, y le dice cuántas veces tiene que repetir un mantra. Entonces, a veces, si la persona es un monje y vive en un monasterio, pues podrá cantar, recitar mantras mucho más que la persona que tiene un trabajo, vive en la sociedad, está casado, etc. Luego hay otro tipo de oración, también formal, que se llama Sandhya Vandanam. Yo hablaba antes de Vandanam, oración. Sandhya se refiere a los tres puntos que alcanza el sol. El amanecer, la máxima exposición del sol y el ocaso. Entonces, en esos tres tiempos se hacen tres oraciones donde se ora a la divinidad para glorificarlo y al mismo tiempo, pues uno tiene su petición. En el hinduismo hay dos escuelas. Una escuela, la escuela bhakti o devocional, que dice que tú oras a Dios, lo glorifica, y Dios ya sabe lo que a ti te hace falta o no. Y hay otra escuela, karmakanda, que quiere decir recibir de acuerdo a la acción que yo hago. Entonces, yo glorifico a Dios porque finalmente tengo un interés que puede ser lícito o no. y que se puede cumplir o no. Pero hay personas que oran a Dios de una forma totalmente desinteresada, como una vía de comunicación, y hay personas que oran a Dios pidiéndole algo a cambio. Luego, curioso, digamos, o diferente del hinduismo comparado con otras tradiciones, aunque sí que he leído de algunos místicos cristianos que han tenido oraciones semejantes, son lo que nosotros llamamos raza. Raza se traduce como sabor o a veces humor. Como nosotros nos podemos relacionar con Dios en diferentes sabores o humores, es decir, y esto también es a la hora de orar. Por ejemplo, shanta, shanta significa neutro. Yo oro a Dios de una forma neutra. Ni le pido nada, pero al mismo tiempo tampoco tengo un gran deseo de amor hacia Dios, sino algo como algo, como si tuviera una obligación que tengo que cumplir con una perspectiva. Luego está dasiam, dasiam, ahí viene por ejemplo con mi nombre, dasa, significa sirviente. Cuando oro a Dios como soy un sirviente, Dios, tú eres lo más grande, eres inconmensurable, eres infinito, yo soy tu sirviente, etcétera, etcétera. Luego hay personas, sakiam, personas que adoran a Dios o oran a Dios en la amistad. O sea, cuando hablan con Dios lo hacen como si fuera un amigo. Se relaciona con Dios de esta forma, bueno, pues le habla de una forma muy familiar. Luego está vaksalia, que es cuando sentimos el amor paternal hacia Dios. Y esto es algo que podréis ver en la iconografía hindú, donde a veces se representa a Krishna como un niño y lo cuidan los padres. Entonces hay a veces que nosotros sentimos un amor hacia Dios paternal. Y eso también es una oración, vaksalia. Y el último, el más complejo de entender, es maduria. Maduria que dice cuando yo siento un amor conyugal por Dios. El hinduismo dice que el alma, la alma, es femenino por naturaleza, prácti, y que Dios es kurusha masculino. Entonces el alma femenina finalmente tiene como un deseo de unirse a Dios en el formato, digamos, del amor de una pareja. Entonces, bueno, estos son los diferentes razas. A la hora de orar, he tratado de hacerlo más conciso y escueto de como bien ha dicho Eloy, pues cualquiera de estos temas puede dar para hablar de una hora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido muy enriquecedor. Bueno, pues voy a ceder la palabra a mi compañero Umar para que nos introduzca al siguiente ponente. Muy buenas. Nuestro compañero Isaac es practicante del judaísmo, presidente de la comunidad israelita en Valencia y es miembro de la junta directiva del foro interredigioso internacional Rascenden. Y originario de Marruecos, practicante de una familia judía, lleva residiendo en España bastantes años, unos 60 años. Isaac, a mí me encantaría hacerte la pregunta en el mismo sentido de cómo es la oración en la religión judía, cómo lo practicas tú en tu día a día y qué sugerirías a los oyentes, cuál sería la razón principal por la que tú recomendarías a los oyentes a que rezasen a Dios. Muchas gracias primero por vuestra invitación como anterior ocasión. y el tema por supuesto es vamos básico, ¿no? Como bien decías existe un común denominador entre todas me imagino que las creencias el que la oración es el sistema de comunicar con la trascendencia con Dios, ¿no? Entonces para nosotros pues el rezar justamente es eso, es conectarnos con Dios y expresar nuestra gratitud, nuestras peticiones y con ello pues forma esto, esta oración forma una parte muy importante de nuestra vida y se suele realizar en cualquier sitio que sea conveniente, ¿no? lugares de culto al aire libre en casa en fin la forma en que rezamos varía pero normalmente incluye la recitación de textos sagrados recordar lo que está escrito en la Torah en los salmos de David en la historia de Esther en fin textos que llamamos textos sagrados y también incluye una parte de meditación y una determinada postura corporal que bueno es estar sentado de pie puede hacerse una reverencia en el proceso de la recitación ¿no? en fin dependiendo de cada pasaje que se esté leyendo pues tomas una una posición ¿no? en el judaísmo incluimos una variedad de peticiones en nuestras oraciones incluyendo pues la salud la prosperidad el bienestar social la paz la justicia y el arrepentimiento sobre todo en los días de Yom Kippur que es el día del perdón ¿no? también se pide como he dicho pues perdón por los pecados que uno comete por su arrepentimiento ¿no? y se agradece a Dios por todo lo que nos da además en la oración se pueden incluir peticiones personales y colectivas procuramos enfocarnos en nuestra relación con Dios y que nos guíe para cumplir con nuestro papel en el mundo sin embargo no hay una fórmula específica para nuestras oraciones y cada persona es libre de dirigir sus oraciones como desee de hecho hay grandes corrientes como la sefardí o las que las dio que tienen diferentes todos los los rezos vienen acompañados de cánticos que más que nada tiene una base sobre el territorio en donde se desarrolló esa comunidad o en el centro de Europa o en el Mediterráneo español y entonces eso transmitió un cariz al rezo vamos a decir típico de esa tendencia o de esa sensibilidad dentro de nuestra religión lo importante al fin y al cabo es que no habiendo una fórmula la idea principal es que la oración es la comunicación con Dios y debe fortalecer nuestra relación con él para nosotros los judíos los israelitas la meditación y la oración son dos prácticas espirituales similares en la que una persona se conecta con Dios y se concentra en sus pensamientos y sus sentimientos la meditación y la oración puede ayudar a las personas a encontrar la paz interior y un sentido de propósito o de dirección en sus vidas ambas también se utilizan para alcanzar un estado de conciencia más elevado y para reflexionar sobre los valores y la moral sin embargo la oración se basa en la recitación como decía antes de estos textos sagrados y en la comunicación directa con Dios mientras que la meditación puede incluir técnicas de concentración de visualización y de proyección ¿no? pongo unos ejemplos de oraciones que más o menos se ve claramente esta unión ¿no? es la amidad por ejemplo que es también conocida como oración central es un ejemplo de cómo la oración y la meditación puede combinarse en el judaísmo la amidad es una serie de bendiciones y peticiones que se recita de pie con los pies juntos con los ojos cerrados la mente concentrada en la comunicación con Dios y la recitación de las bendiciones es una forma de meditación en sí misma ya que requiere esa concentración y reflexión sobre los temas abordados en cada una de las bendiciones de la amidad que componen la amidad la amidad es una práctica fundamental en el judaísmo y se considera un medio para conectarse con Dios y lograr esa mayor conciencia espiritual otra que cumple con este también esta dualidad es la Shema también se puede considerar una combinación de oración y meditación porque las personas deben concentrarse en sus palabras y sobre todo en su significado lo que la convierte en una forma de meditación activa la relación la recitación de la Shema es una práctica diaria que permite a las personas conectarse con Dios fortalecer su fe y su relación con él acordaros que en la Shema se dice el principio básico del judaísmo en donde dice escucha pueblo de Israel el Señor el creador es tu Dios el Señor es uno donde se ve la unicidad y nuestro monotoísmo primigenio la oración hay diferentes oraciones el Sheheheyanu que se recitan en ocasiones especiales para agradecer a Dios cualquier cosa y que nos haya permitido agradecemos a Dios que nos haya permitido llegar a este momento en donde estoy ahora mismo celebrando esta videoconferencia con ustedes esa tiene su bendición también la verdad es que tenemos bendición para todo recordar por último solamente la del Kaddish que es una oración muy antigua es la única que se dice aún en arameo que es el idioma que se decía en el antiguo Canaan y que se recuerda pues se suele orar cuando ha fallecido alguien en recuerdo de un aniversario de fallecimiento o algo similar todas estas diríamos serían los ejemplos en donde coincide del porqué de nuestra forma de decir oración y por qué la importancia que le damos a la oración en sí pues muchísimas gracias para mí ha sido muy enriquecedor porque tengo mucho desconocimiento en el repodadismo resaltaría las palabras que has dicho de gratitud la oración como forma de gratitud hacia Dios y también como medio de purificación yo creo que no solo es comunicarse con Dios sino es mostrar gratitud hacia él y hacia su creación y pasó la palabra a mi compañero Eloy bueno pues como representante del cristianismo contamos con Fernando Valdés sacerdote católico desde hace algo más de tres años Fernando fue ordenado sacerdote el 4 de mayo 2019 en Roma anteriormente estudió ingeniería de caminos y ejerció un par de años en Cartagena actualmente Fernando es capellán del colegio Tajamar en Madrid desde noviembre de 2019 Fernando queremos preguntarte que entiendes por oración la razón principal por la que debemos orar a Dios y como se debe hacer oración según el cristianismo muy bien encantado de estar aquí con vosotros y poder hablar de un tema pues que nos llena a todos lo tenemos muy dentro porque pues toda toda religión pues necesita rezar comunicarse con Dios sería como la definición que es rezar hablar con Dios y hablar con Dios pues se puede hacer de muchas maneras y desde el cristianismo pues claro el cristianismo comienza con Jesucristo de ahí el nombre de cristianos entonces nos enseñó a rezar Jesucristo mismo y la el modo en el que rezó Jesús pues de algún modo es el que estamos nosotros llamados también a realizar como dirigirnos a Dios Padre como se dirigió Jesucristo que pues es el hijo digamos el hijo predilecto es quien comparte la naturaleza humana y divina entonces es el puente perfecto entre Dios y los hombres entonces gracias a Jesucristo podemos tener esa conexión con Dios Padre tan atractiva era la oración de Jesús que los discípulos pues le veían rezar le veían rezar apartarse en oración en los grandes momentos se apartaba para rezar y entonces pues llegó un momento en que los discípulos ya le seguían varios le seguían pues no dice el evangelio cuantos pero había una buena cantidad de discípulos que querían aprender a rezar y entonces pues aparece en el evangelio como dicen señor enséñanos ahora como Juan el Bautista enseñaba a sus discípulos y también pues otros maestros pues enseñaban a a sus discípulos a rezar entonces la respuesta de Jesús es el Padre Nuestro que seguramente pues sea pues no sé una oración que se conoce en muchísimas lenguas y en muchísimos países del mundo y es el modo digamos de rezar por excelencia en el sentido de que es una oración enseñada por el mismo Dios así lo creemos nosotros que Jesús nos ha dicho cuando recéis decir Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y como sigue no son muchísimas palabras también junto con con esa enseñanza Jesucristo nos ha enseñado parábolas en las que se ve pues gente rezando y también nos nos comparaba modos de rezar adecuados y modos de rezar que no eran tan adecuados por ejemplo decían no empleéis muchas palabras como si Dios os fuese a escuchar a fuerza de decir muchas cosas cuando recéis hablad a Dios en lo escondido y vuestro Padre que está en lo escondido os recompensará escucha en lo escondido el Señor es capaz de oír los corazones de los hombres por eso la oración cristiana pues se puede hacer de muchísimas maneras está el canto gregoriano no sé si alguno lo habréis oído que es un canto muy hermoso muy bello antiguo en latín pero también tenemos pues cantos a mí por ejemplo me gusta mucho escuchar música en inglés me lo dijo Spotify no tenía ni idea que se llama CCM y es contemporánea en Christian Music y es música que podría estar en cualquier radio lo que pasa es que bueno la letra pues tiene pues muchas veces son oraciones y están muy bien y bueno pues puede ser oración en el momento en el que tú decides que eso te va a servir para conectar con Dios otras veces simplemente por escuchar para descansar un poco pero modos de rezar pues muchos tantos como personas y también dentro de una persona pues hay muchísimas circunstancias cada persona tiene su vocación dentro del mundo y eso pues también le lleva a rezar a dirigirse a su Padre Dios de un modo o de otro pero yo creo que siempre una cosa que es el muy bueno que esté es la confianza o sea rezar con confianza sabiendo que Dios pues nos va a dar siempre lo mejor incluso aunque veamos que pues estamos atravesando circunstancias difíciles saber que no hay nada que no se pueda que no pueda sacar cosas que Dios pueda sacar cosas buenas de circunstancias que parece que son subjetivamente negativas entonces esa confianza a la hora de dirigirse a Dios pues lleva al cristiano a rezar con un abandono y bueno pues evidentemente pidiéndole muchas cosas como bien has dicho Eloy el mismo Jesús decía pedid y se os dará pero lo dijo hasta seis veces de seis modos distintos pedid y se os dará buscad y encontraréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide se le da el que busca encuentra el que llama se le abre o sea Jesús nos dice no tengáis miedo o sea no tengáis como esa desesperanza de que no se os escuche o sea Dios siempre escucha el corazón de la gente que pide y con más motivo cuando pides con esa humildad de corazón es decir estoy frente a mi frente a mi padre bueno Dios Padre efectivamente es lo compartimos con el judaísmo y luego pues Jesucristo nos enseña la Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esa Trinidad en un solo Dios entonces podemos dirigirnos a las tres personas de ese único Dios y en función de eso también pues tenemos un modo de dirigirnos a Dios como hijos a Dios Padre como nuestro mejor amigo a Jesucristo y como esa donación amorosa que es el Espíritu y dentro bueno quizá no sé si ya me estoy pasando podemos comentar continuar después pero por último para terminar una un modo de rezar que me parece especialmente adecuado es si tenemos oportunidad de estar frente a un sagrario donde está el Señor en la Eucaristía porque bueno pues en el cristianismo al celebrar el sacerdote la Santa Misa el pan y el vino dejan de ser pan y vino para pasar a ser el cuerpo y la sangre de Jesús que está vivo entonces cuando se les reserva en el sagrario tenemos esa presencia real de Jesucristo en los sagrarios y así podemos dirigirnos de un modo también físico o sea le vemos que está bien Muy bien Fernando pues muchísimas gracias pues eso me ha gustado mucho lo de pues que recemos con confianza creo que también Jesús en el Evangelio nos dice que que recemos a Dios porque Dios nos escucha y dice que pues creo que dice así como algo de pues si un mal padre cuando un hijo le pide pan no le va a dar una piedra pues Dios que es nuestro padre pues él nos va a escuchar y nos va nos va a atender no igual de la forma en que nosotros queremos sino en la forma que Dios quiere pero pero seguro que nos escucha Así es así es eso lo dice también como digo hay muchas parábolas que hablan de la de la oración y estás otra Muy bien pues nada voy a pasar la la palabra a mi compañero Umar para que nos presente al próximo ponente Umar Perfecto bueno antes de presentar a mi compañero Tariq o sea lo que ha mencionado Fernando creo que era de Mateo de esa parte de acudir a Dios y te abrirá caminos es que me trae muchísimo recuerdo son dichos en el exam también si tú recorres un metro hacia Dios él recorre 10 si tú vas andando él va corriendo y si tú te apresuras más él viene volando hacia ti entonces que al final el rezo es el beneficio nuestro cuanto más nos acerquemos a Dios más nos puede proveer Bueno aprovecho ya para presentar a mi compañero Tariq Tariq Atta además de colaborador en este proyecto es director del departamento de la lengua española de la comunidad musulmana afimadía y es editor de la revista The Reef of Relatance en español estudió en ingeniería de caminos y desde 2015 de forma voluntaria pues ejerce como voluntario en la comunidad afimadía en distintos ámbitos relacionados con el lengua español además de ser un gran compañero yo creo que nos puede dar una visión islámica de la oración entonces la primera pregunta para Tariq es la que hemos hecho en general cuál es la razón de la oración en el islam cómo lo practicas tú en tu día a día y qué aconsejarías a los oyentes para que aquellos que no están atrevidos a rezar para que lo implementen en su vida día a día y si hay una particularidad que consideres especial del islam que respecta la oración muchas gracias Tariq muchas gracias Umar sí a ver en el caso del islam yo creo para comprender la importancia de la oración es importante comprender cuál es según el islam el propósito de nuestra creación dentro del islam el propósito en el corán se menciona como que Dios nos ha creado para que le adoremos pero qué significa adorarle en un contexto islámico esto significa desarrollar nuestra capacidad espiritual y emplear todo nuestro esfuerzo y nuestro empeño para alcanzar ese potencial que tenemos como seres humanos siempre siguiendo la guía y las pautas que Dios nos ha dado y Dios dice que de esta manera somos capaces o seremos capaces de recibir esa impresión divina que nos permitirá que nos permite manifestar nosotros mismos los atributos de Dios para el beneficio de la humanidad antes nuestro compañero Isaac ha mencionado sobre los nombres de Dios en el islam hay en el corán más de 100 atributos y estos son los atributos que todo ser humano debe aspirar a lograr entonces cómo hacer eso porque este es el objetivo de nuestras vidas según el islam y por ello el islam nos enseña que este desarrollo espiritual consiste en reformar y progresar en nuestra condición de ser humano primero nos enseña las reglas de comportamiento social que nos distinguen de los animales después nos enseña a perfeccionar estos hábitos y costumbres convirtiéndolas en elevadas cualidades morales y todo esto mediante la oración que ahora entraremos en detalle pero es que además de esto en tercer lugar nos enseña a utilizar todas estas facultades que hemos ido adquiriendo en beneficio de la creación de Dios y sin ningún motivo egoísta sino únicamente por amor a nuestro creador y también es precisamente en ese momento cuando un creyente es capaz de encontrar a Dios y experimentar una fe y certeza completa en su existencia en este proceso la oración regular o la oración formal que en el islam se conoce como salat es sobre la que voy a hablar juega un papel fundamental ya que si esta oración se realiza con sinceridad y devoción permite dos cosas una es romper con los vicios o los hábitos destructivos o los pecados que nos lastran de conseguir este objetivo y por otro lado atraer la atención de Dios hacia nosotros entonces el salat es un sistema muy elaborado y la finalidad de la oración no es solamente prostrarse ante un ser superior ni rendir homenaje a su grandeza como si Dios hubiera creado al hombre solo para saciar un deseo propio de ser alabado de hecho todos los objetivos en relación con la filosofía de la adoración y el modo en que un musulmán debe realizarla son para que el mismo creyente se beneficie de ello y no debe considerarse en absoluto como un favor hacia Dios de hecho el sagrado Corán declara que Dios no necesita de las alabanzas humanas pero recordar a Dios y reflexionar sobre sus atributos durante la oración ayuda al hombre precisamente a progresar en su espiritualidad llevándolo a una mayor armonía con ese creador que es precisamente el que contiene todos estos atributos ¿no? y esto es lo fundamental de la oración islámica el hombre como también se dice en otras religiones ha sido creado a imagen de su creador y por ello debe esforzarse continuamente para obtener su cercanía y los que se esfuerzan en pensar como Dios y actuar como Él dentro de los límites de la esfera humana experimentan una constante mejoría en su relación con los demás seres humanos y con otros seres vivos también esto se puede entender mejor con respecto a la actitud de una madre hacia sus hijos aquel que realmente logra conocer y busca el agrado y la felicidad de su madre apreciará de forma natural todo lo que la madre aprecia ¿no? otro tema importante es el papel que la adoración o que la oración desempeña en el desarrollo del alma ¿no? según el Islam cada alma humana es creada con el nacimiento durante el desarrollo del feto y cada alma humana en relación con el cuerpo humano es como si fuera un niño dentro del útero de la madre dar a luz a un niño sano requiere muchas influencias que se transmiten constantemente de la madre al embrión y al niño en una etapa posterior si estas influencias maternas sobre el embrión no son saludables el niño nace congénitamente defectuoso y si son saludables el niño nace disfrutando de una salud perfecta entonces entre todas las influencias que operan en la formación y modificación del alma humana según el Islam la oración es el factor más importante por los motivos que he descrito antes y es que además la oración en este caso el Salat como estoy diciendo también es el camino para encontrar a Dios y eso también lo hemos escuchado de los otros ponentes porque realmente Dios al no pertenecer a este universo físico no podemos hallarle mediante nuestros propios recursos y el único camino para lograr tal propósito consiste en dedicar nuestras vidas y nuestras facultades a Dios y después entregarnos a las plegarias para hallarle de este modo hallaremos a Dios a través del mismo Dios porque nosotros no tenemos la capacidad de encontrarle si no recibimos esa ayuda divina entonces estas son un poco las claves sobre el porqué la oración es importante en el Islam y bueno como hemos hablado se podría hablar muchísimo más pero digamos que el motivo principal es el que he descrito desarrollar nuestra espiritualidad para poder alcanzar esa certeza esa fe perfecta en Dios a través de nuestra propia experiencia y esto lo permite precisamente la oración así que muchísimas gracias muchas gracias Tariq al final yo creo que de lo que has hecho la reflexión que has hecho los oyentes deberían pensar que el rezo es algo natural aquellas personas que no practican deberían considerarlo como un acto casi natural del ser humano y que no les debe costar el coger el hábito y comunicarse con Dios paso el turno a mi compañero Eloy para que sigamos un poco con preguntas un poco más concretas sobre el rezo Eloy si quieres tomar la palabra muy bien pues muchas gracias 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 por ver el video.